PONTICEL Y HERMANOS PONTICEL Y HERMANOS SRL Porque creemos en la fuerza de la región Le proveemos todo en productos metalúrgicos Con excelentes precios, muy buena atención y entrega inmediata PONTICEL Y HERMANOS Calle 15, número 1367, Avellaneda Comenzamos a disfrutar del clásico de la ciudad de Avellaneda Que se jugó en cancha de la costa, la costa Barrio Norte La previa, el colorido, la llegada de los jugadores Estuvimos temprano con la gentileza de Jorge Ponticelli Que nos acercó hasta el club obviamente Ahí están llegando los jugadores con su equipaje La gente que iba temprano a buscar la mejor ubicación Ahí está Rubén Celio y la hinchada de defensores de la costa Con los bombos para alentar a los azul y oro Que se prestaban a disputar un gran partido Un partido que iba a ser emocionante Mientras vemos la previa les contamos un poquito Ahí está Haroldo Benica, Oscar Ponticelli y todo su equipo de trabajo en el bufet Atendendonos como siempre muy pero muy bien La llegada de Barrio Norte Ahí llegaban Martínez, Diego Fernández, Gastón Maciel, Ema Cabrera Iban llegando de a poquito El primer equipo de Barrio Norte Iban llegando algunos en colectivo, otros en auto particular Ahí estaba Fanzarazar, lo traía Fernando Busseguín Junto con el arquero Oguito Alves Ahí está también Lorenzini Sabino, Sabino que un momento va a jugar en la primera del fútbol grande Sabino del BOM Y la hinchada de Barrio que se iba acercando de a poquito A Defensor de la Costa Jugaron solamente Primera División Ahí está el Pando, el pibe Pando Que fue a ver a su amigo Marcos Planisic La hinchada de Barrio por el otro sector También con buena concurrencia Que fue alentar al equipo En busca de las últimas posibilidades Recogimos algunos testimonios Algunas apostillas de este clásico Mientras hacían el precalentamiento Obviamente que también los colegas se hacían presente El caso de Radio Amanecer y FM Nativa Escuchamos a los Espinosa También a papá y a los dos hijos Y también a Emanuel Cabrera Hoy se van a enfrentar entre hermanos Si ¿Hay alguna apuesta entre los Espinosa? Nada, nada, nada conocido Nada, nada conocido ¿Pero se habló del partido en casa? Obviamente ¿Y papá y mamá qué dicen? Sí, papá y mamá están allá ¿Hinchada de quién? Uno para cada uno ¿Uno para cada uno? Bueno, está todo bien, ¿no? Sí, demasiado ¡Hola, cancha de mujer! ¿Cómo está con este previo a este clásico? De bien Tranquilo, tranquilo ¿Todo bien? Sí, de bien ¿Cómo fue la noche? ¿Ya pensaste en el partido? En el festejo Sí, hay compañeros tuyos en el otro equipo ¿Hay alguna apuesta, algo que se pueda decir? Mucho ¿Con quién, por ejemplo? No, con jugadores no Con el Chá Pues bueno, que sea buen partido principalmente Gracias, gracias Bueno Max, ¿partido especial? Sí, para mí especial porque es mi primer clásico en primera Y para colmo, hay un hermano enfrente Para colmo, hay un hermano ¿Hay alguna apuesta? Mirá que él me la contó, ¿eh? No, sí, te lo ha contado Digo, se habló, se habló del partido Ah, sí ¿Y la familia? ¿Papá, mamá? ¿Para dónde le hinchan hoy? Hay, no sé, uno para cada lado Uno para cada lado Digo, muy especial, como vos decís, por tu primer clásico Bueno, que lo disfrute principalmente Bueno Y quiero mandar un saludo a... Nadie Dejo Que me bancó siempre acá Exacto Y para mí esto Es algo muy importante para mí Gracias Hablamos con los hijos Hablamos con Max Hablamos también con Ebert Y ahora con papá ¿En qué lado te vas a poner hoy? ¿Eh? Hoy me tengo que poner en la mitad ¿De qué lado estás hoy? Oye, estoy de... Ni de ningún lado ¿Cómo se vive? Es feo ¿Es feo? Es feo No me gusta Digo, los hijos, digo... No sabes para dónde tirar No sabes para dónde tirar No, es imposible ¿Y en casa cómo se...? ¿Cómo se habla este tema? Sí, sí, sí Sí, entre ellos sí Entre ellos sí Entre ellos sí Pero... No, yo los dejo que hablen Ajá Pero no, yo no me meto Yo tiro para donde juega uno O donde juega el otro Exacto Ahora no sé para quién Y los seguí a todos lados Los dos Sí, siempre lo sigo Sí, 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 seguro Siempre así Un momento muy... Es especial y lindo, digo Es difícil Sí, sí, pero te sentís tan incómodo Que no sabes para dónde gritar Porque siempre querés gritar en la cancha Ah, exactamente Y ahora no puedo Exactamente Bueno, a vivirlo Y los árbitros están también modernizando Ahí está el marcador Para marcar la línea donde va la barrera También donde van a batear los tiros libres Y seguimos viendo la previa El marcador era de Ricardo Benítez Que, bueno, no era el árbitro Pero ya llegó para mostrarlo Ahí estaba la gente de la costa Ahí estaba todo el colorido que le ponían los chicos Las chicas Que fueron a disfrutar El kinesiólogo también fue a disfrutar Y aprovecharon obviamente los ricos mates y los chispás Del buffet de club defensores de la costa La tribuna de la costa Que siempre estaba también con gente de Guadalupe Norte Que va a ver alentar a su equipo Estaba la gente de Juventud de Malabrigo Los hermanos Giuliani Ahí estaba Daniel Niemi También con Pamela Y su gente allegada al club Ahí estamos viendo el colorido Como le va a Patricia Patricia la fanática número uno Uno de Barrio La que hace las fotos para el Facebook de Barrio Norte Juan Mayal Abel Quirós Y Ricardo Benítez La terra arbitral Iban a empezar a salir los equipos Barrio Norte Lo hacía con Hugo Alves En el arco Lautaro Niklis Alan Martínez Diego Fernández Dalmacio Silva Y Gastón Maciel Emanuel Cabrera Sebastián Loresini Diego Samer Juan Salazar Y Alexis Vázquez Los técnicos obviamente Beto Gallar Y Sandro Petroli Por su parte La costa lo hizo con Gastón Franco Marcos Planisic Víctor Vargas Andrés Samer Víctor Velázquez Y Damián Planisic Walter Quirós Matías Benar Javier Berti Max Espinosa Y Emanuel Rafim Dirigidos por Iván Benica El planillero es Alejandro Saneque Esto fue La previa De la costa Barrio Norte